Tengo un llanto fino. Tengo un llanto fino de lluvia blanda, para tristezas con nombre y paisaje. Otro desnudo, que con oleaje de bañera, mi razón para Armanda. De parir, invocado en cada tanda de sexo entre los dos, como salvaje lloro de vida que salva, homenaje por el que no está y el que conmigo anda. Que riega manta, con charco en el suelo, llenando mi oreja, aullando el recuerdo, a ras de suelo o mirando hacia el cielo. Lágrima impotente en el desacuerdo y morriña dulce cuando no le huelo, largo sollozo si sé que le pierdo. Música